The real kind can take it, try not to let you down Oh, please just turn around Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca ¿Qué me parece si pienso en ti? De modo mala ya no sé qué decir Y se cierran los ojos de tu iré en tu boca pedirlo a mí No me digas por favor Que no vuelvo a verte Pues para mí la vida no es fin Esclava soy de ti Y un año de luz quisiera yo tenerte Amante valiente Si piensas que me dejas valer y no Olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida No muero desamorado Respéntame o apriéntame más fuerte Pero no quiero que me dejes así No me sé perdonar Pero soy mujer Respéntame o apriéntame más fuerte Yo no me perdí Hoy sin ti Empiezo a recordar Sobreviviré Buscaré un hotel Buscaré un hotel No me perdí Buscaré un hotel 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 Y entenderás que ahora tú y yo volvemos al amor Y es que yo en fin no te pierdo sin razón Otra oportunidad y oiré las campañas del amor Otra vez